Es una joven inteligente con un futuro brillante. ¿Por qué lo arriesga todo mezclándose con un justicial como Peter Parker? ¿Sientes en parte algo de alivio por todo esto? Desde que me mordió esa araña, solo he tenido una semana en la que mi vida era normal. Fue cuando tú la descubriste. Porque fue cuando lo supo toda la gente de mi vida que yo quería que lo supiera. ¿Podremos ayudar? ¿Seguro? ¿Qué dijiste? ¡Que se surte con la chica! ¡Ayúdame! ¡Angela! Hazlo por mí, Angel, por favor. ¿Saben qué? Yo no cambiaría nada. Cuídate, sí. Igual. Tenía un plan con la chica que me gusta y pues ya quedó arruinado. Ya tengo un plan. Tenía un plan, un estúpido plan. Es perfecta. ¿Qué? Son tres tus. ¿Y solo me observabas porque crees que soy Spider-Man? Sí. ¿O por qué más te observaría? No importa. ¿A dónde vas? Me llamo Peter Parker y no me conoces, pero... Parker, el problema no es misterio. Eres tú. Por querer vivir dos vidas y mientras más lo hagas, más peligroso se volverá. Créeme. No te mereces esto. Te arruiné la vida. Peter. Peter. ¿Qué está pasando? ¿Estás bien? ¿Estás sangrando? Estoy... De hecho, ya no me duele. Mírame. Aquí estoy. MJ. Y no me voy a ir. Vamos a salir de esto y vamos a salir juntos. Haga un nuevo hechizo. Pero que esta vez todos olviden quién es Peter. Será un nuevo inicio. Lo logramos. Y estaremos juntos. Un nuevo inicio. Ustedes van a olvidar quién soy. Dale a negra. ¿Cómo? Pero no es civil. Voy a ir a verte. ¿Y quieres otra cosa? No. Te amo. Yo te amo. Todavía no. ¿Es lo que dices siempre? Si esperas decepcionarte... Nunca terminas decepcionado. Pero espero alguna decepción. ¿Y así nunca te vas a decepcionar? Sí. ¿Qué pasa?